O sea, es convertir la adversidad que pasó ella en algo positivo y canalizarlo hasta llegar a ser lo que es la boxeadora campeona que hoy es. Exacto, uno viene a convertirlo todo en oro, esa es la misión de nosotros, Mari, y yo creo que, por ejemplo, nosotros que estamos aquí, si somos triunfadores en algo, es que a pesar de todas las historias, de lo que hemos sufrido el comunismo, la humillación, la falta de... Lo sobrepasamos. Exacto, lo sobrepasamos y eso es importante. Ok, porque hay gente que se sienta a llorar y otra gente que se levanta y anda. Un término que se llama Resilin, está muy estudiado ahorita en este momento en el campo de la psicología y la verdad es que yo he visto tantas mujeres traumatizadas por la violación, que yo estoy de acuerdo con esa muchacha, se merecen la castración, se merecen lo peor. ¿Qué hace a una mujer sentarse y terminar su vida por lo que le pasó y a otra levantarse y decir voy a acabar con eso? Bueno, los mecanismos de defensa no son los mismos, las capacidades no son los mismos, las historias no son los mismos. El Resilin es algo que tiene que ver mucho con tu historia. Resilin. Resilin, con la historia de la persona. No, mira, para mí lo preocupante es que esta muchacha ha utilizado primero la fama o el renombre que ha alcanzado y notoriedad como deportista y el impacto inmediato que tienen las redes sociales para llevar su mensaje y eso está bien. Ahora, lo que me preocupa a mí son las mujeres anónimas, porque el 15% de las violaciones de Estados Unidos son de niñas menores de 12 años y según la última encuesta, el 93% de todas las víctimas juveniles y niños de violación conocían a sus atacantes y ellas lo dicen en su testimonio, mi familia te quería. O sea, que era una persona que era o amigo o familiar, porque lo decía. Y cuando es el padre o cuando está dentro de la familia... A uno le puede parecer demasiado lejos, porque como historia es conmovedora y desgarradora la historia de esta muchacha, pero sabe Dios cuántas niñas pasan por lo mismo y no lo hablan, porque en esa edad la mayoría no lo habla. La mayoría no lo habla, y quien me lo va a decir mejor que yo, porque la madre le dice cállate, no digas nada, porque la madre se ha vergüenza y es doblemente violada. Y el abusador le dice cállate inmediatamente y entonces ella aprende a callar. Ella lo dice en una entrevista, que ella lo que más siente y por eso ahora ayuda a las muchachas es que griten, que patalen y que lo digan, porque dice que ella estuvo muchos años calladas hasta que 4 o 5 años después cuando le dijo al violador, no lo hagas más, entonces ellos pararon. Entonces, ¿qué le decía la mamá de esta niña? La madre le decía que ella tenía un tesoro muy... tenía un gran tesoro que era su virginidad, que no podía perder, y ella sabía ya que la había perdido. Entonces, ella sufrió muchos años eso, y por eso es ahora que ella recomienda a las niñas que no se callen, que denuncien a su violador como ella hizo. Que la ira hay que convertirla en algo positivo, Maritola, ¿y qué crees? Lo que es una pena que a todas aquellas personas que hacen eso, haya que aguantarlos tanto tiempo en una cárcel o tanto tiempo esperando a ser juzgados, y esas pobres niñas sufriendo lo que pasaron, y aguantar años y años. No, eso inmediatamente, que se hace la denuncia y que los cojan, castrarlo, como dijo ella, y después entonces vamos a ver qué hacemos con ellos, porque qué pena. La mayoría no lo denuncian. No lo denuncian, claro. Hay una técnica que es mejor que decirle a las niñas, practicarla desde chiquitica, de los dos años, practique con su hija cómo gritar, cómo salir corriendo, mira lo que vas a decir, mira lo que más te van a decir esto, o sea, practíquenlo en vivo, hagan un rostro. Y una cosita que ella dice importante es enseñarle al niño desde chiquito qué cosa es un toque bueno y qué cosa es un toque malo, o sea, cuándo te estás tocando bien la persona, quién te puede tocar, dónde y qué es lo que está mal. Ayer había una entrevista de una periodista, no sé si lo viste, de un alcalde, ahora no va a correr a Latinoamérica, ella lo estaba entrevistando y él le coge el muso, le toca la pierna y ella, delante de todo el mundo, trata de, y se nota que el hombre no quiere sacarla, pero ella se la quita y se la pone. Mira, ahora mismo la estadística ayuda, mira cuántas mujeres hay en la mesa de arrebatados. El dato reciente que es el más llamativo, porque la historia de porcientos y miles, a lo mejor a uno no lo hace ver la dimensión del problema. En Estados Unidos, una de cada seis mujeres será abusada sexualmente o intento de violación en su vida, en el espacio de su vida, pero una de cada seis. Entonces, ¿cuántas mujeres trabajan en este canal? ¿Cuántas mujeres están en su barrio? Y una de cada seis, estadísticamente, ha sido forzada o víctima. Uno de cada tres, perdóname, uno de cada tres en las estadísticas clínicas que manejamos en psicología, y uno de cada siete hombres, o sea, que el hombre también pasa por el laboratorio. Porque también hay gente que piensa que si no te violan, eso no es abuso, abuso es que te toquen indebidamente a donde no te violan. Exactamente, a ver, en Singapur con este reportaje, a todo violador lo matan, yo creo lo mismo, a todo que viole va a matar, ¿sabes por qué? Porque el poder legislativo en varios países tercermundistas, principalmente en Brasil, muchas mujeres son violadas. En México, uy, con eso de la casa chica, que los hombres son machistas y le mandan a las niñas a callarse, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Y tú viviste en un lugar en Brasil donde hay mucho abuso? Mucho abuso, en Fortaleza, Fortaleza y Recife, que son zonas del noreste de Brasil, Recife, la capital de Pernambuco, donde Lula nació. ¿Y tú que eres una chica tan sexy, cómo aprendiste o cómo tu madre te enseñó? ¿Sabes qué? ¿Cómo yo aprendí? Cuando yo estaba en la calle, yo fui asaltada por dos hombres que me llevaron el celular. Eso fue otra ocasión, no fue el secuestro. Que vinieron dos hombres, yo empecé a gritar y yo siempre digo, Ricardo, o grita cualquier nombre o cualquier cosa y como si estuvieras haciendo seña. O el pito, o cuando tienes que soplar un pito para... Ahora están, el gobierno federal está distribuyendo pitos a las mujeres para que... Silbatos. Silbatos, silbatos, disculpa. Y yo creo que hay que castrarlos porque no hay forma que la ley proteja a ese tipo de... Shusha, la presentadora de Globo, fue violada toda su vida, desde los seis años de edad y hasta ahora. Y ella tiene, y hay muchos rumores que ella era lesbiana por lo mismo de que tiene rechazo a los hombres, que nunca se comprobó, ella tiene una hija y estuvo casada mucho tiempo. Porque uno de los, Oprah Winfrey siempre lo ha comentado y lo ha confesado, y uno de los síntomas, porque puedes tomar de ambos lados, es ser promiscua. Sí, sí, porque altera la sexualidad de una manera que tú no sabes para dónde va a girar el platón. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Pero puede ser la promiscuidad. Yo tengo una historia un poquito personal, eso sucedió con mi prima. Yo tenía una tía que era esquizofrénica, ella se murió de cáncer hace dos años. Mi prima siempre le gustó a los hombres, pero a partir de una edad ya no quería más saber nada, porque mi tía le inculcó también, que es una tía que robaba cleptómana, y entonces mi prima se alteró mucho en la vida, entonces ahora su preferencia es las mujeres, y dice que los hombres son unos mierda o cualquier cosa, y no quiere estar con ellos jamás. ¿Pero tú crees que eso de verdad, bueno, eso sería discutible para otro día? Claro, pero es una madre que no supo administrar, una madre esquizofrénica, una tía problemática que yo tenía. Pero bueno, la moraleja es simplemente que la ira hay que decirlo y hay que sacarlo en vez de sentarse a llorar. ¿Qué valiente es esta niña, que su pena no la olvida, y aquí la bautizamos la campeona de la vida?